Bueno, ¿ya se dio el fallo? Mira, esta información la va a dar a conocer el gobernador o me va a invitar en una videoconferencia, pero quiero decirte que ya se definificó todo el proceso de invitación a cinco conforme lo marca la ley de adquisiciones, todo en orden. ¿Tendrá más o menos el costo? Lo voy a dar a conocer a detalle porque no es cierto que están mucho más caros. Además, no. Hay una diferencia muy importante a lo que dicen, a la realidad, porque estamos a un año de distancia y la calidad es superior. Entonces voy a explicar con todo detalle con el gobernador. Me lo indique, espero que ustedes me comprendan y daremos todos los detalles. Este mes de septiembre se entregan los uniformes y ya estamos en el proceso de rectificación de tallas, porque ustedes saben que ha sido complicado poder concentrarlas ya que no tenemos a las niñas y niños en las escuelas. Y en el caso de quienes ya están vendiendo los suéteres, digamos, el diseño que ya reveló el gobernador, ¿podría haber alguna sanción? Pues es difícil, ¿no? Porque ya sabemos que el comercio de pronto tiene libertad para vender cosas en sus casas comerciales. Es complicado. Sin embargo, nosotros cumpliremos con entregarlos a tiempo y entregarlos con las características que el gobernador ha mencionado, que son de gran calidad.